¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentren súper, súper, súper bien. Sí, es tu primera vez por acá. Yo me llamo Keila y te doy las gracias enormes por estar allí viéndome. Y sí, como lo viste en el título, hoy tenemos un All Tap Hole. Les contaré que desde mi cumpleaños tenía unas tarjetas de regalo y pues las estaba acumulando y yo dije hasta que haya algo que me llame bastante la atención la voy a utilizar. Y dije, solamente voy a utilizar la mitad, pero ¿qué creen? Lo usé todo. Sí, entonces si quieres ver qué hay en esta cajita, solamente quédate ahí viendo. Bueno, es un All Tap Hole, pero hay algunas que otras cositas que no compré en All Tap, pero sí, la mayoría son de allí. Y pues bueno, voy a empezar con esta paleta de acá que es de la marca BH Cosmetics que se llama Aurora Lights. Y esta es una paleta de sombras que todas las sombras son de fórmula B. O sea que todas las sombras en esta paleta son brillantes. Pero como lo pueden ver ahí, todas las tonalidades en esta sombra son preciosísimas, preciosísimas. Yo vi esta paleta en Trend Mood al principio ya digita y la verdad no me llamó mucho la atención. Pero después la estaba viendo y vi algunas reseñas de esta paleta y dije... Y es súper, súper económica. Entonces dije, bueno, la voy a probar porque nunca he probado muchos productos de esta marca. Así que por eso la compré. También tengo esta esponjita de acá que es de Real Technics, que es, bueno, no tan nueva, pero sí es una reciente que ellos han sacado. Y yo esta esponja se la he visto bastante a Katie Holmes. Ella es una chica que tiene un canal en inglés y me gusta bastante verla. Entonces ella parece que ama esta esponja. Y como lo ven, es enorme. No quiero ni siquiera imaginarme cómo hacer. Cuando la mojé, entonces, pues bueno, la agarré y decidí probarla porque también estaba en oferta. Entonces parece que estaba como al 50% de descuento. Entonces, y Real Technics es súper económico. Entonces, pues por eso compré esta. A ver qué tal me parece. También les quiero decir que realmente por lo que me decidí en gastar esta tarjeta fue porque vi que esta marca Juvia's Place la estaba vendiendo en Ulta. Entonces, yo nunca había probado las sombras de esta marca y he escuchado muy, pero muy buenas reseñas de estas paletas. Entonces, prácticamente lo único que iba a comprar eran estas tres paletas que la verdad son enormes. Jamás me imaginé que fueran tan grandes. Entonces, y son súper económicas también. Y déjenme decirles que la única que he probado es esta. Esta se llama De Sahara 2. Y es una paleta hermosísima, hermosísima. Estas son las tonalidades en esta paleta. Muy, muy bellas. Este color, ustedes saben, es mi color. Y pues ya me hice un look con esta paleta. Lo tengo en mi Instagram. Y la verdad, cuando andaba ese look, bueno, mi novio me dijo como que no le gustó. Me dijo que mucho azul. Entonces, pero cuando estuve en el trabajo, bastante, bastante personas me decían así como que bonito tu look de maquillaje. Y yo les decía, a mi novio no le gustó. Pero bueno, a mí sí me gustó. La verdad es que sí me gustó bastante cómo me quedó ese look. Y pues sí, déjenme decirles que la gente no se equivoca. Estas son una de las mejores fórmulas de sombras que yo he probado. Entonces, decidí comprar también esta que se llama The Masquerade Mini. No sé si estoy pronunciando los nombres bien, la verdad. Así que me disculpan por esto. Estas, la verdad, es que ni siquiera las he abierto ni nada. Entonces, oh my god. Esto es como... Está preciosa. O sea, miren todas las tonalidades en esta paleta. Wow. Miren esos swatches. Como les digo, yo creo que yo soy la última que vino en el juego de estas paletas. Creo que ya muchas las han probado tal vez. Pero estoy sorprendida. Creo que esta me llama bastante la atención. Y creo que con esta es como que te puedes crear muchos más looks que con la otra. Pero, wow. Y también tengo esta otra que esta es de Saharan. O sea, esta es la número uno. Entonces, vamos a ver las que yo lo vi online. Y dije, bueno, voy a comprar las que más me llaman la atención. Y esta es la segunda. Oh, qué linda. Estas son las sombras más pigmentadas que yo he visto en mi vida. Creo que ahora que descubrí estas sombras, ya no quiero probar otras sombras más. Mentira. Miren los swatches de esta. Como les digo, son bastante cremosos y bastante pigmentados. O sea, me sorprende de lo tan baratas que son y de lo buenas sombras que son. Wow. Mis respetos. Estuve comprando también esta paleta. Esta paleta sí, no la compré esta vez. Esta paleta la compré hace como un mes. No sé si ustedes me siguen en mi Instagram. Les dije que me pusieran ahí sus favoritos. Entonces, esta es una de las favoritas de una de mis seguidoras. Y por eso la compré hace mucho tiempo. Sí, aún voy a filmar este video. Estoy trabajando en ello. Solo que salen una cosa y otra. Entonces, me quedo con los videos atrás. Y esta paleta también es de BH Cosmetics. Y como les dije, la compré hace creo que quizás como dos meses, un mes. No sé la verdad. Y jamás la he probado, ni hechos swatches, ni nada. No sé. Es una paleta con colores bastante, bastante vibrantes. Pero al mismo tiempo se ve bastante, bastante linda. Así que no puedo esperar para utilizar esta paleta en este video. Que va a ser de los favoritos de mis seguidores en Instagram. Me compré también este blush de acá. Que es de esa marca de BH Cosmetics. Esto sí, ya lo he utilizado. Y la verdad es que me llamó bastante la atención el empaque. Y también me llamó bastante la atención esto. Y también me llamó bastante la atención que este solo era 4 dólares. Porque estaba en oferta. Y como lo pueden ver, es bastante, bastante lindo. Este es el swatch. Este blush, el color es súper, súper bonito. Va bastante con mi tono de piel. Entonces me gusta bastante que también tiene como brillitos. Y también me gusta bastante que para ser tan barato, dura considerablemente en la piel. Entonces así que este sí me gusta. También adquirí esta paletita de acá. Que esta paletita es de esta marca que se llama Essence. Hay un iluminador bastante famoso de esta marca. Es bastante famoso aquí en YouTube. Creo que es uno de los favoritos de Katlyn Likes. Y yo nunca había probado esta marca. Siempre la he visto en Ulta y todo. Entonces me pareció bastante, bastante bien esta paletita. Porque esta paletita es como menos de 10 dólares. Y los iluminadores en esta paleta son increíblemente pigmentados. Increíblemente bellos. Y me fascina. Ahí están los swatches. Bueno, este es el de blush. Pero ahí están los swatches. Son bastante, bastante pigmentados. No son como tan, tan, como les dije, así como súper iluminados. Así como súper vibrantes. No son nada así. Son más bien un poquito suaves. Entonces me gusta bastante. Porque te da un look súper, súper natural. Pero bastante, bastante bonito. Y también duran considerablemente en la piel. Entonces esto sí me está gustando. Bueno, solo he probado uno de toda esta paleta. Pero sí, sí me gusta. También tengo esta otra paleta de acá. Que es bastante, bastante iluminada. Y esta paleta es de iluminadores. Y esta paleta es de la marca Revolution. O Makeup Revolution London. No sé la verdad. Ellos como que cambian los nombres. Entonces no sé si es Makeup Revolution. O si es Revolution. O si es Makeup Revolution London. ¿Quién sabe? Entonces es esta paleta de acá. Que yo la vi. Parece que a Tati se la vi. No sé si en un haul que ella hizo. Entonces yo la quería probar. Y pues ya la tenía en multa. Entonces como les digo. Solo quería hasta la mitad de mis tarjetas. Pero lo hace todo. Entonces este la verdad. Los swatches. Como que no me gustan mucho. Estos son los swatches de esta paleta. Les diré que los swatches no me gustan mucho. Pero no los he probado en sí en la piel. Lo voy a probar en otro video. La verdad es que creo que voy a hacer un video. Probando todos estos productos. No sé si eso les llamaría la atención. Déjenmelo saber en los comentarios. Así como impresiones de todos estos productos. Esta paleta fue económica. No es tan cara. Como ustedes saben. Esta paleta. Como ustedes saben. Esta marca es muy buena. He probado varios productos de esta marca. Y sí. Es muy muy buena. Entonces. Lo voy a probar en la cara. A ver qué tal. A veces los swatches no son tan buenos. Menos como cuando ya los pones en la cara. Ok. Estuve también comprando este kit de acá. Que este sí. Me emociona. La verdad es que este sí. Ya lo quería probar. Y este kit es de Tarte. Y trae un iluminador. Trae pestañas. Y estas son las pestañitas. Se ven súper bonitas. También trae este iluminador. Que el empaque se ve precioso. A mí no sé por qué me encantan los iluminadores. Que son así como minis. Porque los puedo andar en la cartera. Y vean esta. Eso es iluminación. También trae este cosito de acá. Que este es un pegamento para las pestañas. Con los pegamentos que son negros. Sí. Me cuesta bastante trabajo. El pegamento negro que me encantaba. Era el de Hura Beauty. Pero ellos ya no lo sacan. No sé por qué. Está siempre out of stock. Está sold out. No sé por qué no lo vuelven a sacar. Bueno. Tenemos también en este kit. Esta máscara de acá. Que esto sí la voy a probar. Esta la voy a probar en mis pestañas de abajo. No sé por qué. A mí. No sé si se han dado cuenta. Pero a mí. Siempre se me olvida ponerme máscara. Aquí en estas pestañitas de abajo. Nunca. Nunca me pongo. Máscara aquí. Sino que hasta cuando ya tal vez. Voy en el carro o algo así. Me acuerdo. Y después siempre me lo pongo. Y por último. En este kit. Viene este delineador de acá. Que es así. Y este es el delineador. Pues bueno. Lo vamos a probar. A ver qué tal. Porque de Tarsing. Nunca he utilizado delineadores. Voy a pasar a estas pestañas de acá. Estas son de la marca. Eyelure. Eyelure. Creo que lo estoy pronunciando bien. Y estos son el estilo Baroque. Ok. Este no era el estilo que yo quería. El estilo que a mí me gusta es el estilo Opulent. Pero las escogí más. Así que bueno. Pero sí. Estas estaban en oferta. Estas estaban 50% de descuento. Y son económicas. Estas cuestan menos de 10 dólares. Y pues por ende me salieron menos de 5 dólares. Así que estuve escogiendo estas. Y son así. Yo ya las corté. Como les digo. El estilo que a mí me gusta es el estilo Opulent. Pero bueno. Ya he probado estas. Y estas también me gustan. Más o menos. Que también. No sé si. No sé si ustedes saben. Pero esta chica. La que canta la canción de Havana. Esta canción sacó una colección con L'Oreal. Y por lo que ya estuve escogiendo de ella. Fue el delineador. Vamos a probarlo a ver qué tal. También escogí estas sombras de acá. Que son individuales. Y también escogí este lip gloss. Creo que quiero hacer un video. Como les digo. Probando todo esto. Creo que sería una buena idea. Déjenmelo saber. Como ya les dije en los comentarios. Si les gustaría eso. También de L'Oreal. Estuve escogiendo estas bases de acá. La verdad es que escogí dos. Estas las compré en Walmart. Mi color es este. Natural Beige. Y esta es una base en forma de barra. Y la verdad sí. Estoy emocionada por probar esta base. Porque sí quiero probar una base que me encanta. Que sea económica. Porque generalmente las que más uso. Son como caritas. Entonces. Pero como para usar todos los días una carita. Así es como que. Si me entienden ¿verdad? Entonces esta me llama la atención. Porque tiene SPF de 27 también. Y este como les digo. Creo que es mi color. Medium Beige. Entonces. Sí. Definitivamente. La voy a estar probando en ese video. Y les voy a dar mi opinión sobre esta base. A ver qué tal. Ok. También estuve eligiendo este lipstick. Este lo escogí en Marshalls. La verdad es que hoy fui. No lo escogí en esta compra. Y estos lipstick cuestan más de 20 dólares. Y en Marshalls estaba por 6 dólares. Lo único que sí cuesta encontrar maquillaje bueno ahí. Yo los abro para ver si no están usados. Porque la gente hace un desastre. Y gente. Por favor no hagan eso. No toquen el maquillaje que otros van a comprar. Y este es el color. El color es en el color Breakfast Club. Si ustedes ya me siguen saben que estos lipstick de Too Faced son una de mis fórmulas favoritas. Entonces me estuve comprando este lipstick también. También me estuve comprando este delineador de acá. Es de la marca Chiseiro. Bueno la verdad este no lo compré. Este me lo dieron en mi trabajo. Y pues es un delineador en así Hill. Y a mí me cuesta bastante con estos delineadores. Porque la mayoría, la mayoría se me corren. Yo sé que todas odian mi delineado. Yo sé que no soy experta en delineado. Pero la verdad es que yo no me hago línea de gato. O como se llame. Porque en mis ojos no se ve bien. No me hago una línea tan gruesa. Porque cuando yo veo para arriba las sombras me mancha el delineador. Porque mis ojos son párpados caídos. Entonces por eso a veces mi delineado no se ve bien. Entonces a veces entre más chiquita me hago la línea para mí mejor. Ya he probado este y sí me gusta. Y trae su como brochita acá. Entonces la metes ahí y pues se la pones. Pero esta brocha es un no para mí. Esta no me gusta. Lo utilizo con otra brochita. Pues bueno sí. Este delineador es de los pocos delineadores que son en Hell. Que sí me ha buscado. Por último tengo estos dos productos que son de la marca Essence. Este es un iluminador que me llamó bastante la atención el color. Pero me gusta bastante como para ponerlo encima del bronceador. Porque si ven ahí es un color bastante bronceado. Aún no lo he probado. Así que veremos qué tal. He escuchado como les digo bastante buenos comentarios de esta marca. Y también estuve eligiendo este delineador que le escuché a una chica decir que era muy bueno. Y no lo he probado pero me gusta que es bastante bastante negro. Si lo ven ahí. La verdad no estoy acostumbrada a ponerme delineadores con este tipo de aplicador. Pero bueno como les digo sí quiero como buscar un buen delineador que se mide bastante bastante negro. Ya que también perdí el de Smashbox que me gustaba. Pero me rehuso a comprarlo. Pero bueno este solamente costó como dos dólares. Así que ojalá que este me funcione. Entonces así que esto fue todo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así por favor no olvides regalarme un me gusta. Y también te puedes suscribir a mi canal en ese botoncito nuevo que está ahí abajo. Y también activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video nuevo. Y tenemos video nuevo en este canal todos los miércoles y todos los domingos. Así que entonces nos vemos hasta la próxima. Bye.